¿Qué pasa chicos? Estamos en Super Mario 64, lo dejamos después de conseguir, no sé si fueron 3 o 4 estrellas, así que vamos a ver si hoy puedo coger unas 4 más, no me toque ese por ahí. Ya he arreglado como veis lo del XS Prid, así que vuelvo a poner en marco, es que el otro día no sé qué pasará, me da un error muy raro, hoy lo he abierto y estaba configurado ya directamente, o sea que no sé, son de estas cosas, muy bien, de estas cosas que pasan, nada si porque si, a ver si puedo y no muero, esto sería penoso morir aquí en el castillo, sabes, vamos a entrar aquí, que me faltan todavía 3 estrellas y tenemos las 8 monedas rojas. A ver, pues me vendría muy bien la bomba esta que nos dice dónde están porque la verdad es que no sé dónde están, voy a recuperar un poquito de vida. Me imagino que estarán dentro de la casa, obviamente, ¿no? pero no sé exactamente dónde, así que vamos buscando habitación por habitación y ya está. A ver, primero. Aquí tenemos al... Este al piano. Ya pasamos, aquí no creo que haya ninguna. Vamos aquí a ver... Mira, ahí tenemos una. Primera. Y aquí arriba, si habrá otra. A ver, parita. Bueno. Sí, aquí hay otra. Vale, ya tenemos dos. Es que van a ser fáciles y todo al final. Vale, podríamos haber entrado ahí detrás, pero... Bueno, ya iremos si hace falta, así que eso. Y aquí no parece que haya ninguna. Voy a cargar esto, vale, por si acá se hubiera una... No, vale, no. Una película. Vale, vamos a ver si aquí... Aquí atrás hay ninguna, parece. A ver, aquí tiene que haber una. Ah, mira, aquí está. Ah, pues sí que había una en la anterior habitación, eh. A lo mejor la tenía el fantasma, puede ser. No sé. O sea, es que... O sea, es que aquí había una. Será en la parte de abajo, ¿no? Porque... O en la parte de arriba. O sea, no tiene mucho sentido, no sé. Vámonos. Aquí sí que había. Voy a ir cargando a los fantasmas para coger también las... Las 100 monedas, ¿vale? Ya tengo 19, así que... Vale. Hostia, pues si estaba aquí la bomba. Ah, no, pero este me dice... ¿Dónde está la borra de Luigi? Bueno. Vale, sí, vuelvo aquí. Mal, le he hecho por mí. O sea, que era la otra habitación. Bueno, voy a cargar a los fantasmas también. Y la bola esa, el ojo este... De esta habitación, entra. También tiene una moneda azul, si no recuerdo mal, así que... Este nuevo 24. A ver, mira a mí. Este se le mata así, ¿vale? Deja que te mire. Y le haces... Y ya estáis. Vale, 29. Vale, vamos a volver a esta. Es que he pensado después de lo de las 100 monedas. Por eso no lo mata antes. De todas formas... Aquí vamos a tener que entrar por el otro lado. No sé que venga. Venga, ven. Vale, viene, viene. Venga, ven. Ahí, vale. Tenemos 34. No voy a coger la borra, ¿vale? Porque no me interesa, así que... Vámonos. Aquí no había ninguna. Sí, había sido. ¿Qué me ha marcado, tío? ¿A la borra? Ah, bueno, claro, bueno. Debe estar ahí... Un plato, esperadlo. Bueno, vale, tenemos 4. Así que... Bien, bien. Vamos a ir por aquí. Y a ver si hay por aquí. Mirad, la estrella será esa, me imagino. A ver, no, ahí entra. Voy a saltar al otro lado. A ver si puedo. Que no voy a poder. Qué tontería, macho. A ver. Sería más fácil llegar por otro sitio, sí que sí, lo sé. Pero bueno. A ver, vamos a entrar por aquí. Sí, no, por aquí no va a haber. Voy a morir por los libros, tío. Verás. Esto, aquí no, ahí. Lo que pasa es que voy a salir por aquí porque es que si no me van a matar los libros. Esto se abre muy fácil. Esta, eh... Esto ya la hicimos, ¿vale? Llegamos hasta aquí, hacemos el... Llegamos hasta entre comillas y a salir aquí está la estrella. Y por aquí no se puede salir, muy bien. No sabía que había un cristal, así que... Pues nada. Me van a matar los libros, tío. Madre mía. Me voy a meter aquí y ya verás. A ver, aquí tiene que haber fantasma también. Ah, mira, aquí está. Tenemos cinco, al menos me recupero un poquito la vida. Pues no, aquí no hay más. Vale, pues vamos aquí a ver. Hostia, mira, si hay una ahí. Uy, ya me reviento. Venga, en serio. Hostia, pues... Esa va a ser complicado. No lo voy a intentar otra vez porque si no me voy a morir. Vamos a matar al bicho este. A ver, acá. Pero la cámara hace el giro ese aquí. Y ya se va a ser. Muy bien. Siete. Joder, con el puto limón, tío. A ver, espera aquí. Me van a dar la silla, ¿sabes? Pero bueno. Estaba claro que una me iba a dar. Vale, ahora vamos a coger la gorra. Para poder hacer eso que os he dicho. Anda, mira, hay otro fantasma aquí. Si te ha alternado, venía por mí, ¿eh? Vale, por aquí... En esta ya la... Sí, esta es la del ojo, puede ser. Vale, me falta esta de aquí. Encima tenemos ya 68 monedas normales. A ver que no me caiga. Ah, no. Bueno, vale, no pasa nada. Sí, luego aquí hay fantasmas para aburrir encima. O sea, que las 100 monedas de aquí me he molido y todo. Son fáciles de coger. Y aquí tenemos... Una. ¿Y dónde estaba la salida? Nada, aquí. Vale, pues vamos a ver por arriba. Y con esa yo creo que ya de sobre, ¿eh? Uy, va a decir, ¿no está aquí la plataforma? ¿Cómo subo? Vale, hostia, entonces ¿cuál me falta, tío? Y mira, aquí hay otro ojete de esto. ¿Cómo vamos a matarlo? Ah, muérete. Vale, tenemos 74. ¿Y dónde está la que me falta, tío? Hay que estar... No, pero en esta habitación no había, ¿no? Ah, no, sí, en esta, sí. Pero, ¿dónde me he metido en la otra? Que ahí sí que no hay. Claro, aquí está la última. Vale, 76. Aquí 81. Vale, pues sí, vamos para arriba. Tomo la de la 100 y ya está, salimos. Estoy por guardar por el estado, tío, para no cargarme esto, ¿sabes? Pero bueno. Vale, entonces, a ver, si ahora hago esto. Es algo invisible, ¿eh? Lo que pasa es que este salta menos. Claro, y no hace lo del... El giro ese, el salto en la pared, tío, claro. Así que voy a tener que hacer... Madre mía. No hace ni falta, tío. Vale, vale, vale. El nuevo salto que ha pegado, ¿sabes? Claro, es que iba a hacer lo del salto en la pared, como he hecho antes, pero claro, este no hace el salto este de la pared. Pero vamos, que tampoco hace falta. Vale, viene un Luigi ahí. Vamos a dar a ese, activamos esto. A ver si me da tiempo. Muy bien. Muy bien. Ah, no, pues están ahí. Ya ves. Me da tiempo, pero de sobra. ¡Hala! Ciento una. Vamos a sobrar la de la caja, esa... De la dión negra, esa. Vale, bueno, al menos hemos cogido una estrella en este vídeo. Ya va a servir de algo. Ahora nos vamos a por la de las monedas rojas y fuera. Vale, bajamos. Ya, por allá, a ver. Que me matan los libros todavía, ¿sabes? Vale, está aquí. Bueno, pues tenemos 59 señas. Vale, y me falta todavía... Uy, todavía. Todavía dos más en este nivel. Y una de ellas creo que no sé cuál es. Y la otra es la del... El búho este que está al final de... O sea, arriba del todo de la casa, así que... Vale, vamos. Así ya nos dejamos este nivel completamente hecho. Con las monedas y todo. Sí, mira, este es el fantasma este del balcón. Vale. Vale, pues con este sí que tenemos que llegar con Mario. Creo. Así que... Vamos para arriba. Tenemos que ir a la habitación esta... Ya, tenemos esta de aquí. Subimos otra vez. Se ve más fácil con Luigi, pero bueno. A ver. ¿Esta, tío? ¿En serio? Antes me ha salido la primera. ¿Por qué sales? Ahí, vale. Vale, se supone que saliendo por aquí ya está el fantasma este, ¿no? Sí. Vale, pues le matamos como siempre. Ahí una. Dos. Y la que me falta creo que estaba por... Arriba del todo de la mansión. Ah, no, vale. Que es que esta se va para allá, vale. Bueno, da igual, porque tenemos el bloque este aquí. Así que... Se supone que podemos ir en plan... Sí, vale. O sea, pues entonces la otra ya... No sé dónde estaba. Pero bueno. Vale, tenemos 60 estrellas. Al final hemos remontado, ¿eh? Van 3 en 15 minutos. No está mal. Vale, pues vamos a volver a entrar. Y ya lo completamos del todo. Vale, vale. Vamos. Es así, así sí. Con ritmo y cogiendo varias. Creo que sé cuál es, vale. Sí, la habitación secreta yo creo que es esa... Sí, vale. Sé cuál es. Bueno, pues vamos a ir por aquí. Para coger la borrera de Luigi. Espero que esté, ¿no? Porque están todos los niveles. Vale. Vale, sí, está aquí. A ver. A ver, acá. Vamos a matar a los dos a la vez, ¿sabes? Claro, pero como ahora no es invisible, pues no puedo entrar. Vale, pues tenemos que ir otra vez a la habitación esta de antes. Subir por arriba. Y entrar por un cuadro que hay, ¿vale? Siendo invisible. Así que, vale. Creo que es esa, ¿vale? Creo. Bueno, ya. Este nivel se completaría. Menos lo del cuadro de Luigi, ¿vale? Que ahí también hay monedas rojas y demás. Así que... Vale, pues tenemos que coger esto. A ver si lo puedo conseguir todo a la cabeza. Pero no. Hombre, también podría salir al balcón y coger... El que hay fuera, ¿no? Pero bueno, da igual. Yo creo que me da tiempo a llegar. Ve, mira, está ahí, vale. Y aquí hay un ojete, pues, muy grande. Cosa que soy invisible y no me ve. Cosa que soy invisible y no me ve. O sea, un día se pasa el efecto. Antes ha pasado súper rápido, tío. Y ahora mira. Vale, ya me ha mirado. Vamos a por él. Así este nivel es súper fácil. Para que yo la lío, como siempre. Vale, pues ahí está la estrella. Y tenemos 61. Vale, vamos a volver a entrar para hacer yo creo que la moneda roja del cuadro este de Luigi. Y ya está. Y así ya nos lo quitamos del todo en todo. Vamos a... Otra vez para allá. Pero antes voy a coger al menos una moneda. Para ver si se resetean las monedas entrando en el cuadro. Porque no sé si se resetearán. Si no se resetean, yo creo que puede haber otras 100 monedas dentro del cuadro. Pero no sé. Así que... Otra vez para arriba. Muy bien, tío. Claro, no puedo subir porque he puesto el primer nivel y en el primer nivel de este nivel no están abiertas las escaleras. En fin. Si así he listo yo, ¿sabes? En fin. Ahora es que tengo que cargar otra vez a fantasma. Vale. Vamos a coger la moneda de la araña esta. A ver si atino. Vale. Si con una me vale. Solo para ver si se resetean o no. Así que... Y luego hay fantasmas dentro de eso. Si cada uno te da una moneda azul de esas... Yo creo que me da eso ahora. Así que... Vale. Ahora se supone que no necesito ser Luigi. Porque lo que tengo que hacer es entrar en su cuadro. Con lo cual... No, María, falta. Vale. Si, si, se vea. A ver. Este no me va a decir nada de ese tema. Voy a matar a todos los fantasmas que me vengan y ya está. Tenemos cinco. La primera moneda. A ver, no faltan más por aquí. Pues ala. ¿Qué te ha de entrar por puertas? Es. No sé cuál será, ¿vale? Así que... Creo que... Si no coges la misma siempre te llevan al mismo sitio. Sí, parece, sí. Puede que sea el camino en plan... Donde te han puesto la... Bueno... Iba a decir... Donde han puesto la moneda roja. Vale. Vamos a cargarnos al primero... Primero al fantasmas. Mira, mira. Mira, mira. Mira, solo me miran. Eh, tío. Ahora. Estaba tan claro que iba a caer. Ah, mira, pero... No me muero. Pues eso mola, eh. Vale, la voy a poner aquí. Hostia, tío. Vamos. La mira de este nivel es... La risa del puntito. Que no se caiga en todo el rato. ¿Lo han visto ya? A ver. Mira, sí, tío. Sin correr todo el rato. Vale, ya está. 17. Aquí hay otra. Dos. Creo que por aquí había otra. Tres. Vamos por aquí, ¿no? Y salgo aquí. A ver. Tira para allá. Otra por aquí ahora. ¿Por qué hay? Me parece que no hay nada más. Pero es a la derecha. Qué pesado el bú, tío. Vale, ya hemos dicho que para la derecha no hay nada. Vamos a ir para allá. Así de paso con la vía. Que siempre me vienes muy bien a mí. Me cojo así, sí. Porque es que si no me voy a caer. Y otra vez de aquí. A ver, a ver. Vale, pues entonces es para la izquierda. Está claro, ¿no? Aquí tenemos cosas en el techo, por lo que veo. Primero vamos a matar a los fantasmas. No lo había visto hasta que no estaba totalmente volcado. ¿Sabes? A ver. Ven para acá. Se le ve la moneda a través de la boca, ¿sabes? No sé yo si vamos a llevar a la cien, eh. Pero bueno, tío. Si le da... No le voy a quitar de ahí. Por aquí. Ah, 16. Creo que por aquí había otro, no lo sé. Está ahí una. Ahí están cuatro. Vamos a ir por aquí primero. Y por ahí no hay nada. No, pues. Vamos a ir para arriba. Vamos a coger estas. Es que puede que si te las ponen así, pues a lo mejor sí hay la cien. Mira, de hecho ahí hay otra. No sé si me va a dar tiempo a llegar. Sí. Pero a volver ya es otra cosa. Ah, mira, sí. Pues porque he rebotado, que si no. Vamos a ir por aquí primero. Tenemos cinco rojas. Mira, justo ahora por aquí. A ver. Mira, y aquí tenemos tres. Me parece. Que ya serían las ocho. Así que... Nada, lo que no hay aquí van a ser las... Las cien, eh. No tiene pinta. Joder, qué pesa el bug, chaval. 48. 53. Pero que tenga atrás, eh. No sé si te hubiera ocho habitaciones más. Con un tonazo de bugs cada una. Con un tonazo de bugs cada una y ahí. Es que es un tonazo de bugs cada una. Vale, tenemos seis. Ahí está la séptima. Envía otra. Todavía no he visto. ¿Ha salido otra en esta habitación, no? A lo mejor era la siguiente, puede ser. A ver. Vale, sigue aquí. Están aquí, vale. Tenemos que coger la borra de Wario. Pero mira, ya que estamos... Vamos a traer a estos para acá. Y sigo cogiendo monedas. No sé yo ahora si va a haber cien. Pues claro, con estas son quince más. A ver si vienen. Y la roja son dos. Porque cada roja vale igual. O sea, dos, perdón. Joder. Ven aquí. Son fantasmas y no atraviesan eso, tío. Es que me movería hasta el puente, tío. Muy bien. Buena. 72. Y 77. Vamos a coger la borra de Wario. Debería de poder llegar a seguir. Pero me gustaría seguir mirando habitaciones. Antes de coger las ocho monedas. O sea, nada de las ocho monedas. Me hace de muero, sí. Ya tengo las siete, ¿no? La primera vez que me pasaría, así que... Ya tengo 77, macho. A ver, ¿qué pasa? No, aquí ni nada. Joder, de otra vez aquí, en serio. Es que me quiero asegurar, tío. Si te calla tantas ya... Joder, Wario. Es que si te lo pusiera... Estaría bien, ¿sabes? Venga, entra. Y si no, pues le dan por saco y nos vamos y ya está, ¿sabes? Y ya había cogido el ciclo, por lo cual no está mal. Bueno, ahora era por allí, ¿no? Sí, así que voy a entrar para allá. Si es que llego, claro. Nada, yo creo que no hay más habitaciones, ¿eh? Pues nada, voy a coger la de las monedas rojas y fuera. Si alguno supiera que hay aquí cien monedas... O sea, la estrella que te da las cien monedas, que me lo diga, ¿vale? Así en el próximo vídeo vuelvo a entrar y ya las cojo. Ya hemos visto que al entrar aquí se hace 7. Por lo cual, no vale en coger unas cuantas fuera del nivel, entrar aquí y venir y con esa, así que... ¿Ves? Ahí. Espero que la que me falta esté en los bloques estos, porque si no... Mientras se puede ir ahí dando por culo. Es que, mira, tenemos tres más aquí. ¡Qué ojo, eh! No sé si ir para allá. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser guardar. Voy a ir para allá, por si hubiera más monedas por ahí y ya está. Y así si me caigo, pues eso. Vale. A ver si me quito de tonterías. Vale, entonces si subimos aquí no hay nada, ¿no? No. No, aquí hay nada. Lo que pasa es que... Como si aquí hubiera otra, ¿no? Hay otra ahí. ¿Veis la sombra? Hostia, tío. ¿Y cómo... ¿Cómo cojo eso, tío? No, porque esa no le ves, obviamente. No sé, ya mirad en la guía. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Hemos cogido 5 estrellas. Así que... Eso. Like, favoritos, comentad. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mira, de hecho, lo voy a dejar aquí. Miro la guía y en el siguiente vídeo empezamos directamente aquí por si hubiera otra. Así que, vale. Hasta luego. Miro la guía y en 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 la guía y